Yo les prometí anoche hablar de un tema que me parece interesante, lo hablábamos con Andrés Quirós, también psicólogo del rol que tienen los medios de comunicación por estas horas y de la información por estas horas atravesadas por la pandemia, coronavirus, el autoaislamiento, porque hay algunos datos que me parecían interesantes compartir con nuestra audiencia y agradecer profundamente a nuestra audiencia. Esto es un estudio que ha hecho Cantar y Bope Media, que es la medidora en términos de rating de la televisión argentina, al cual nosotros tenemos acceso. Y hemos, con el Departamento de Producción y Programación del canal, nos han entregado estos datos para que usted entienda al fenómeno del cual estamos hablando. No es antojadizo, digo, que la Sofi esté por allá, Marcelo esté lejos, nosotros aquí, Emanuel Vergara desde el control, que en el canal haya menos gente, que nuestros productos vayan mutando. Pero también sabemos del rol y de la responsabilidad que nos toca asumir a quienes, de pronto, hacemos en este pequeño estudio toda esta impresionante cantidad de gente aquí adentro menos, muchísimo menos, y afuera otro tanto, de nuestros noticieros y nuestra programación. ¿Qué dice Cantar y Bope Media Argentina? Que el rating en los hogares en los últimos días aumentó el 16%. ¿Se acuerdan cuando decían que las plataformas de streaming eran el final de los canales abiertos? Como por ejemplo puede ser nuestro Canal 9, o Telefe en Buenos Aires, o el 13, o nuestros colegas de Canal 7 aquí en la provincia de Mendoza. Aquí nos vamos a situar para entender por qué la gente nos sigue eligiendo. Y ustedes podrán observar cómo ha crecido esa elección. Hace tres semanas navegaba en este cuadro por este lugar. Hoy navega por este otro. Hablando del claro crecimiento, de la variación del casi 17% de las personas que se reúnen frente a un televisor, por ejemplo, para estar viendo esta noche este noticiero. Cuando decimos este noticiero hablamos de todos nuestros noticieros, de toda nuestra programación y de toda la televisión abierta. Pero ahora permítannos meternos para ejemplos muy puntuales. No pretendemos hacer publicidad, no, 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 ni propaganda, de ninguna manera. Sino contarles el fenómeno. El fenómeno que nos ilustra quien mide el rating en la República Argentina. Y nos situamos en nuestros cuatro noticieros que habitualmente entregamos a lo largo de todos estos años. Nuestros noticieros aumentaron un 18% en promedio respecto de semanas atrás. Y ustedes tienen aquí la posibilidad de ver en el comparativo febrero y marzo. En la edición mediodía, ya casi superando los 26 puntos de rating, un fenómeno que en Mendoza es una cuestión extraordinaria. En la edición central, donde nosotros estamos parando, parado en este momento, superando los 23 puntos, los chicos de la medianoche y nuestros compañeros de la medianoche alcanzando niveles de audiencia que podríamos decir a esta altura representan todo un récord. Y en la mañana, bien tempranito, más allá de no tener la obligación muchos de completar ese horario de las clases, miren ustedes cómo ha crecido exponencialmente el rating. Solo si medimos nuestra pantalla. Por eso es importante que entre todos podamos llegar a asumir definitivamente el rol que nos toca jugar. Mendoza es una situación muy particular, muy particular. En Mendoza un punto de rating es un encendido enorme y realmente nos complace estar haciendo esto por ustedes. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros desde este lugar, como así también nuestros compañeros que ahora les toca estar en casa y a quien le agradecemos profundamente todo lo que hacen por nosotros en este teletrabajo y aquellos que por una cuestión de edad o por una cuestión de salud se han autoaislado, entendiendo que lo importante es preservar la vida de todos nosotros. Para que nos quede absolutamente claro de lo que estamos hablando y ser absolutamente transparentes, nos hemos permitido estos minutitos esta digresión.